Hola, ¿qué tal? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un vídeo con algunas ideas para darle a vuestro bar un toquecito un poquito más cálido, más acogedor y con algún puntito de decoración bonita y a muy buen precio. Así que vamos a verlo. Este vídeo está patrocinado por Temu. Es donde he adquirido todas las cosas. Vais a ver que tienen un precio increíble y además os voy a dar unos descuentos muy especiales. Pero antes os digo dos cosas. El peinado es uno nuevo, como veis, totalmente novedoso en mí, que os enseñaré en otro vídeo. Creo que ha quedado muy chulo y muy original. Y segundo, no tengo ni idea de decoración y se me da fatal. En mi casa el que sabe decorar bien y tiene muy buen gusto es David. Se nota cuando hace algo y de hecho en los restaurantes que hemos tenido, que siempre han destacado por su decoración, la gente a veces decía ¿Cómo se nota, Rosa, que está tu mano aquí detrás? Y yo decía Para nada. Es David el que tiene idea. Entonces yo os voy a enseñar cosas que he pedido que a mí me gustan y que creo que quedan bien, pero podéis decirme Chica, no tienes mucho arte para ponerlo. De hecho, a lo mejor podéis hacerme alguna sugerencia en los comentarios y yo los acepto encantada. Y os pido benevolencia a la hora de que veáis cómo coloco las cosas porque son muy bonitas, en mi opinión por lo menos, y a lo mejor yo no les he sacado todo el partido o no las he sabido poner tan bonitas como pueden quedar. También os digo, tengo para vosotras varios descuentos. Por un lado, el código DKK2398 y un enlace con el que vais a tener un 30% de descuento en todo lo que veáis. Ese enlace es para nuevos usuarios de la app. Además, os voy a enseñar dos productos en particular. Los primeros que os enseñe que vais a tener un 90% de descuento con un enlace que os voy a poner abajo. Va a estar todo en el cuadro de descripción. Pero en esos en particular, si pincháis en ese enlace, el descuento va a ser del 90%. ¿Qué pasa? Que es válido solo para nuevos usuarios que estéis en España y solo hay 100 unidades disponibles. Así que si os gustan, yo os recomiendo que los pidáis prontito para que no os quedéis sin ellos a ese increíble precio. No obstante, si no vivís en España o no sois nuevos usuarios, tienen también un buen precio que merece mucho la pena. El primero de esos dos artículos que van a tener gran descuento, que os decía, es este juego de cubiertos de acero inoxidable en dorado. Yo ya tengo uno antiguo de otro sitio y cada vez que lo pongo y viene alguien, algún invitado a casa, me dice ¡Ay, qué cubiertos tan bonitos! Los míos ya están un poquito desgastados y decidí pedir estos, que son 24 piezas. Tienes cuchara de sopa, tenedor, cuchillo y cuchara de postre. Y la verdad es que son súper bonitos, súper aparentes. Quedan muy bien en una mesa. No solo ahora en Navidad, por ejemplo, que hacemos las mesas un poquito más historiadas, sino para el día a día, para darle un toquecito especial a tu mesa sin tener que gastarte mucho, porque es que ya os digo que sale muy bien de precio y mirad qué aparentes y qué bonitos son con el brillo que tienen. El otro artículo que también va a tener un súper descuentazo de hasta el 90% con esas condiciones que os he dicho antes es esta manta. Yo la he pedido en este color beige, la hay en más colores, y es de estas muy calentitas, muy suaves, gustosas, pero no pesa nada. La puedes poner en el sofá a modo de decoración, así como dejada caer. Ya os he dicho que el tema de decoración no es lo mío, pero seguro que os hacéis una idea de lo que os quiero decir. Y luego, pues, si tienes un poquito de fresquito cuando estás viendo alguna serie o quieres estar así como muy acogedor, te la pones, no pesa, pero notas el calorcito y la verdad es que es un gustazo de manta. Haciendo un poco juego con la manta, pedí dos fundas de cojines diferentes. Por un lado, esta en color blanco es cuadrada, aunque hay tres tamaños diferentes, y la tenéis en cinco colores diferentes. Y hace un poquito el dibujo que tiene la manta. Es además muy suave, muy acogedor. Me gustaba esa textura para contrastar con el tejido que tiene mi sofá, que es muy liso. Y creo que queda muy bien. Mi sofá además es gris oscuro y con el tono blanco del cojín queda perfecto. Y luego pedí esta en azul marino, que también creo que queda muy bonito. Lo tenéis en seis colores diferentes y también en tres medidas. Si os soy sincera, yo en realidad no quería pedir la funda cuadrada, quería pedirla rectangular, porque tengo unos cojines también más pequeñitos rectangulares y usarla. Pero me equivoqué al pedir y me llegó esta, que no me importa, porque como tenía también otros cojines, pues me ha servido. Me vais a ver cómo lo estoy colocando en el sofá. Dudaba si poner delante el blanco, delante el azul. Luego al poner la manta creo que quedaba mejor el blanco atrás, el azul delante. Bueno, como os decía, no soy la mejor decorando y poniendo las cosas. Si tenéis alguna sugerencia, pues yo os la acepto encantada. Pero el caso es que creo que da un aire muy acogedor en el sofá este tipo de cojines y la manta por el tejido que tienen así como de lanita, mullidito y haciendo ese contraste, como os decía, con el tejido del sofá. La verdad es que me gusta mucho y son agradables si te tumbas de ponértelos en la carita. Ya fuera del sofá pedí cosas de decoración como tal y una de ellas fue esta bandeja, que me parece muy mona. La hay en tres modelos diferentes. Yo pedí uno que se llama leonado y bueno, te sirve igual para servir un café a un invitado o tú misma. Te pones tu cafelito ahí con tu pasta y te lo sirves. Muy chic, que a veces para el día a día dejamos las cosas en plan más cutre y oye, sienta muy bien ponerse las cosas bonitas de vez en cuando. Pues te sirve para eso o para tenerla fija como yo hice. Os estoy enseñando que mi mesa del salón, la que tengo delante del sofá, pues siempre tengo cosas que uso ahí a mano que al final voy acumulando y queda muy feo lo que tengo. Pues entonces lo he quitado, he puesto la bandeja y he puesto un librito bonito, un portabelas que ahora os enseño también. Creo que queda muy bonito. Luego ya pues le iré poniendo también a esa bandeja estas cosas que suelo tener a mano, el aceite de la cutícula y tal. Lo pondré de manera que quede medio bonito. Pero es un detallito bonito también para adornar una mesa o para usarla como bandeja tal cual. Y creo que queda muy bien. Y lo otro que he puesto que habéis visto es ese portabelas de cristal redondo al que le pones una velita pequeña. Pedí tres y la verdad es que me parece que queda muy bonito, muy acogedor, sobre todo por la noche las pones las velas ahí y queda monísimo. Pedí también tres jarrones. Bueno, en realidad eran cuatro, eran cinco. Os explico por qué. El primero eran dos jarrones que venían en dos tamaños, el S y el L, y yo pedí el S y el L para poner un conjunto, como de cerámica. ¿Qué pasa? Que mis queridos amigos de Correos me dieron el paquete y el jarrón grande estaba hecho trizas. Hecho trizas. Además no me lo trajeron a casa, tuve que ir a por él a pesar de haber estado en casa. Me engañaron, yo creo que no les cabía en la moto y dijeron que no estaba en casa y tuve que ir a recogerlo a Correos. Cuando lo recogí era un paquete enorme y al llegar a casa, claro yo allí no lo revisé, cuando llego a casa lo abro y el jarrón grande destrozadito. Y no lo reclamé porque como esto era una colaboración con Temu, pues no, dije nada. Pero si no, me habría ido a Correos y los habría puesto de vuelta y media porque es una vergüenza que cuiden tan mal las cosas. El jarrón pequeño por suerte vino bien y es este. Y la verdad es que es muy mono, el conjunto habría quedado más bonito la verdad. Pero bueno, al ser redondeado es complicado para ponerle dentro luego algún detallito, que vais a ver cómo lo hago yo de aquella manera. Pero la verdad es que como conjunto creo que quedaba muy bonito. Ahora solo tengo uno, luego ahora os enseñaré cómo lo he terminado de poner solo, que no está mal. Pero bueno, como conjunto creo que quedaba muy bonito. Otros dos jarrones que pedí que sí que vienen en set son estos en tono dorado. Estos no son de cerámica, son como de melamina o no sé qué material, parece plástico. Y bueno, en la foto estáis viendo que se colocan como uno unido al otro. Yo no lo he hecho así porque no me acordaba, pero bueno, os los enseño. Creo que quedan bastante aparentes. Y lo mismo, al tener esa forma circular es difícil ponerles algo dentro, pero si lo consigues pues se queda bonito. Y si no, los podéis poner sin ningún tipo de adorno encima, que creo que son lo suficientemente especiales para no necesitar nada. Y darle un puntito al sitio donde los pongáis, al estante, a la mesita, donde sea. Y el otro jarrón que pedí es este, que es de metal y cristal. Creo que es muy original. Se le puede poner dentro una vela, por ejemplo. Le podéis poner alguna planta o alguna flor o algún ramito, si es pequeñito porque no es muy alto de tamaño. Y yo al final lo he puesto en la mesa, como lo habéis visto, con unas flores que tengo de unas rosas de tela que preparé para decorar mi boda. Y les tengo mucho cariño. Y bueno, creo que es un jarrón así que queda bonito en una mesa de un salón, en una mesita de noche, incluso en un baño si tienes espacio, con una flor así delicada. Está muy aparente y ya os digo que por los precios que tienen, para mí queda muy bien. También aproveché esta colaboración con Temu para pedir este tipo de plantas y ramas que son decorativas. Y bueno, tengo ahí un que sí, que no, os enseño. Lo primero fueron estas ramas como de eucalipto, que obviamente son artificiales, son de plástico. Tienes dos opciones, yo pedí la de 24 ramas. Y dentro de que es de plástico, bueno, tiene cierto aire aparente. Yo las he puesto en un jarrón de cristal que tengo aquí liso normal y creo que queda bien. Si tuviera otro tipo de planta seca, a lo mejor las podría añadir para darle más volumen a un ramo de flores secas. Pero cuidando que el material fuera compatible, que quedara bien la flor seca con el plástico de esta. Pero bueno, dentro de lo que cabe me parece que no está mal, que está bien conseguido. E incluso así solas en el jarrón, para mí, quedan bien. Y ya veis, le he puesto al lado los dos jarrones dorados. Y en esta mesa amplia que tengo en el salón redonda creo que no quedan mal del todo. Pero bueno, acepto sugerencias. Luego pedí este set, que son 10 piezas de Dandelion. Dice en la web, Dandelion creo que en inglés es diente de león. Para mí el diente de león no es eso, pero bueno, esta especie de pam pam, pluma, no sé. Vienen 10 piezas, como os digo, lo podéis pedir en 15 colores. Yo lo pedí en el tono beige, porque me gusta ese color para decorar en casa. Me parece más acogedor y más natural. Más que un fucsia o un morado. Y bueno, he intentado ponerlo en el jarrón dorado, he intentado ponerlo de alguna manera. Y al final, mirad, lo he puesto en el jarrón de cerámica que me quedó ahí solo y huérfano del grande. Y los he separado así y dentro de tal no me parece que quede mal. Los he puesto ahí encima de un tocadiscos que tengo portátil, con mi invitación de boda que hice yo. Al lado también de una foto de la boda que tenemos. Y no me disgusta, no me desagrada. Por lo menos he juntado el jarrón para sacarle algún partido con estas ramitas de eso, de diente de león o como lo queráis llamar. Porque no le llamo pampas, porque realmente no lo son. Y es que pampas pedí también estas, que es un ramo súper grande. Vienen 12 piezas, perdonad que he llamado un mensajero y me he perdido la conversación, no sé por dónde iba. Pero os quería decir que os lo enseño, que es súper frondoso y no lo quiero mover mucho, porque ya estáis viendo que es que caen mijillas y pelusillas por todos lados. Esto no solo pasa con estas de Temu, pasa con cualquier pampa que compréis en cualquier sitio, que conste. Entonces, no las he querido mover mucho, habría que abrirlas un poquito. Y al final las he colocado en la entrada, en un jarrón muy alto que tengo en el suelo, junto a unas ramas doradas, también artificiales, y me ha quedado muy bien. No os lo enseño, porque está en una esquina, está muy oscuro y se ve un enchufe y tal, y me vas a decir que queda fatal, pero realmente queda bien. Pero es que al final en vídeo las cosas muchas veces quedan mejor en persona que como se ven en vídeo. En fin, bueno, la verdad, así en resumen de todo lo que os he enseñado. Son pequeños detallitos que podemos comprar para poner en un rinconcito de casa, para darle un toquecito acogedor, un puntito especial, algo un poquito de personalidad. En Temu tenéis para elegir cientos de miles de cosas, súper baratas. Y bueno, yo os he enseñado estas que espero que os gusten, o por lo menos que os hayan inspirado. Y lo mismo, este vídeo sirve para que vosotras me ayudéis a mí y me deis ideas de decoración. Ya os digo que aquí el bueno es David. Y en cualquier caso, yo lo que espero sobre todo es haberos entretenido. Estamos a 10 de diciembre. A estas alturas supongo que ya me habéis contestado en el vídeo anterior. Si queréis vídeo el 24 y el 31. Yo como lo estoy grabando antes, porque estoy a tope de trabajo y tengo que adelantar cosas, no sé qué me habéis dicho. Así que no sé si deciros que os espero en el próximo vídeo, que será pronto, porque no sé cuándo va a ser. Aquí Rosa y Baco de la edición, no os asustéis. Pero vengo a deciros que no hagáis caso a lo que estoy diciendo, que estaba fatal ese día. Y obviamente este vídeo se ha publicado el día 10 y todavía falta un vídeo el día 17, que ahora vídeo, aparte del otro que os voy a decir. Así que no os preocupéis. Tengo el vídeo de este, de estos peinados. Eso sí que va a ser antes. Este seguramente lo publique el miércoles que viene. El miércoles o el jueves. Estamos hoy a 10, 11, 11. ¿El 13 o el 14? Mira, pues sí que vamos a tener vídeo pronto, pero pronto de verdad. En fin, bueno. Bueno, espero que os haya gustado, sobre todo que os haya entretenido este vídeo. Os doy las gracias por estar ahí. En el vídeo de los peinados os haré alguna reflexión de lo que ha sido todo este año, de cosas que se me pasan por la cabeza. Y bueno, ya os contaré ahí. Así que os espero en el próximo, que será más pronto de lo que yo pensaba. Gracias por estar ahí. Chao. 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 Chao.